Atemorizados se encuentran los habitantes del corregimiento de Chimila en jurisdicción del municipio del Copey, ya que cuatro hombres y una mujer armados y encapuchados irrumpieron en algunas viviendas de esa población, dejando grafitis amenazantes a supuestos expendedores y consumidores de sustancias estupefacientes. Los hechos se presentaron este miércoles cuando los habitantes de esas viviendas se encontraban durmiendo, puesto que aprovecharon esa situación para marcar las paredes de las viviendas con letreros amenazantes hacia aquellos que distribuyen drogas en esa localidad. Según vecinos, fueron cuatro hombres y una mujer quienes realizaron este acto vandálico sobre las 12 y 30 de la madrugada del miércoles. A su paso, los encapuchados advirtieron a algunas personas que por ese momento se encontraban allí, que tenían 24 horas para abandonar esa población, o de no, tenían que atenerse a las consecuencias. Tras lo sucedido, miembros del CTI y efectivos del batallón La Popa de Valledupar se trasladaron hasta el lugar de los hechos para brindarle seguridad a las personas que fueron amenazadas. Entre tanto, el subcomandante de Departamento de Policía Cesar, Coronel Mauricio Bonilla, se pronunció sobre este tema argumentando que en esa población no existe presencia de grupos al margen de la ley, puesto que al parecer serían los mismos pobladores quienes se encuentran cansados de tanto consumo y expendio de drogas en ese corregimiento. Sin embargo, manifestaron que iniciaron las investigaciones pertinentes para determinar los responsables de tal amenaza.